La Corte de Constitucionalidad recibió un nuevo amparo en contra de la elección de la nómina que fue entregada al Congreso y que contiene el listado de los candidatos a ser magistrados de cortes de apelaciones. Este fue recibido por el abogado Erick Castillo a nombre de la aspirante Gloria Suchite, quien optaba a integrar la lista y convertirse en magistrada. Con esta acción suman al menos 33 recursos legales que buscan frenar la elección de cortes de apelaciones, bajo el argumento que la forma en que se votó por los candidatos fue arbitraria. Todo comenzó la madrugada del pasado domingo 22 de septiembre, cuando la Comisión decidió modificar la forma de votar ante la premura de cumplir con la entrega de la nómina al Congreso en el tiempo que establecía una orden de la Corte de Constitucionalidad. Durante los recesos, los comisionados negociaron un listado de 74 aspirantes para completar la lista de 312 que debía ser enviada al Congreso, sin leer, a viva voz, cada uno de los aspirantes a magistrados. Pero aún hacía falta conocer más de 450 expedientes. A la fecha se tiene conocimiento de amparos interpuestos por 15 aspirantes que no forman parte de la nómina, uno en contra del Congreso que busca evitar que se lleven a cabo las votaciones. Otra acción fue interpuesta en un juzgado civil y uno más por parte del diputado José Chic, pero para que el Congreso efectúe la elección de Salas. La ley establece que los nuevos magistrados deberán asumir sus cargos el próximo 13 de octubre.